¡Aplausos! ¡Azúquita pa'l café! ¡Azúquita pa'l café! ¡Azúquita pa'l café! ¿Pero qué querés, qué querés, qué fue, qué fue? ¡Y qué cosa valida! ¡Qué mucho es para escoger! ¡Y a mí no me importa la cual! ¡Siempre que sea mujer! ¡Y para la vida amante! ¡Qué culpada no culpada! ¡Sí, el marido es el mejor! ¡El marido es el mejor! ¿Qué querés, qué le querés, qué le querés? ¡El marido es el mejor! ¡Pero qué querés, qué le querés! ¡El marido es el mejor! ¡Y qué lo dice! ¡Como le gusta aunque a Zúquita pa'l café! ¡Qué se debe ser su nombre! ¡Porque tú sanan los hombres con su cerebro! ¡Azúquita pa'l café! ¡Qué que tenga la sufre, que la sufre, que la sube, que la sube! ¡El marido es el mejor! ¡Como le gusta... ¡Qué le doy a Zúquita pa'l café! ¡El marido es el mejor! ¡Como le gusta! ¡Y qué le doy a Zúquita pa'l café! ¡Ay! Como le gusta Azuquita pa'l café Azúcar, azúcar, pa'l Y báilelo Y eco En el futuro A ver si se acuerdan, eh Me ha dejado sin aliento Ni he dejado sin beso Vení, 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 vení Te vas a ir, no me voy No me voy, no me voy No me voy Yo quiero ser mal De lo que yo pedí De ti o menos Que no hables más de mí Me ha dejado sin aliento Me ha dejado sin consuelo Pero dices que me amaba Y ahora te marcas tú con él Y si decides regresar Me va a poder no llorar Porque tú sabes Que te voy a perdonar Lo dice Porque te quiero De tu amor Yo te quiero De tu amor Lucharé por tu amor Y no voy a dejarte ir No, 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 no Te quiero De tu amor Yo te quiero De tu amor Lucharé por tu amor Y no voy a dejarte ir Dígate a ti Dígate a ti Dígate a ti Dígate a ti Baila a vos Dígate a ti Baila a vos Dígate a ti ¡Gracias por ver el video! 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 En la promesa, Oscar Manduco Pereira ¡Ahí va! ¡Ahí va! En los teclados, en el acordeón, en el teclado de nuestro maestro ¡El ingeniero de su goza! Una de las grandes voces de Francia, Jamaica, los Estados Unidos y todos juntos aquí en Perú ¡En la batería, el pulpo por tu hecho de este diseñador, psicolás, saludoso! ¡Ahí va! 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 Y entonces dice, a ver, como es, como es, que el cantar es renancé, a ver, a ver, como es, mi cantar, yo cantaré. A ver, a ver, como es, como es, que el cantar es renancé, a ver, a ver, a ver, como es, que el cantar es renancé, a ver, a ver, como es, que el cantar es renancé, a ver, a ver, como es, como es, como es, Y cantar, yo cantaré Que viví la vida Que las penas horas se olvidan a ver Como es como es Y cantar, yo cantaré Y a vivir la vida, señores Un aplauso para Coco Chava y su banda Explotó